Esta noche el ex gobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad por personal del INPE desde la carceleta del Poder Judicial al penal Piedras Gordas I, donde cumplirá los 18 meses que dictó el Poder Judicial en su contra. La Fiscalía lo investiga por recibir 1.250.000 dólares por presuntos sobornos de la empresa Odebrecht. Se le imputa los delitos de lavado de activos y también el de tráfico de influencias.